Música Amigos bienvenidos a este nuevo video Me encuentro aquí editando el vlog que acaban de mirar No se si ayer antier Porque ahorita Porque Hoy estoy grabando dos videos separados Estoy grabando el video con mi amigo Jesús Con su drone Y ahorita viene mi amigo Ángel Para este video para pintar los rindos a su camaro Y yo les pregunté en el video Si quieran que hicieran ese video y muchos me dijeron que si Y de todas maneras pues voy a hacer el video No se crean, no pues si lo voy a hacer Y ahorita ya viene camino Y le vamos a pintar los rindos a su camaro azul Y a rato viene mi otro amigo Jesús con su camaro blanco Con el drone para hacer un vlog chido Pero no se si subir Este primero o el de mi amigo Jesús Y vamos a mirar, así que ahorita los miramos afuera Cuando venga mi amigo Ángel con su camaro Amigos acaba de llegar el compa Ángel Déjenme confirmar que es él Si Ah ¿Quién es? El Ángel Ok, déjenles cuándo un ratito Ayer quedó de venir para pintar los rindos Pero ¿Qué pasó bro? ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué no viniste ayer? No me desperté Quedó dormido Ya cuando me habló ya estaba yo ocupado Ya andaba yo jugando boliche A las dos de la noche Y pues le dije ve, cállate ahorita Ahorita tengo tiempo Y ahorita vamos a pintar sus rindos ¿Estás listo para el nuevo cambio de luz para tu camaro? Si no Va a quedar chido Todos en los comentarios cuando recién lo agarraste Estaba diciendo que le pinto los rindos Ok amigos Llegó el momento de pintarle estos rindos Que no me gustan para nada Color negro Ya tengo aquí las bolsas Para cubrir el disco Muchos de ustedes cuando pinté mi carro Aquí me mostró Cuando pinté mis rindos Me dijeron Luis eres un tonto Tu hubieras quitado los rindos Que esto que el otro No se ocupa quitar los rindos Es solo hacer un trabajo extra Simplemente se cubre el disco Y las brecas Y eso es todo Y muchos me criticaron Muchos me criticaron Que no se iba a pintar bien Que estaba como loco Pero me quedó bien No me quedó escurrido Ni nada de eso Así que Va a quedar el trabajo igual Bien Ok amigos Ya sé que les enseñé Los pasos cuando pinté mis rindos Pero yo sé que muchos quieren verlo de nuevo Ya le pusimos las bolsas Al disco Y a las brecas Ahora le voy a poner un pedacito de tape Aquí en la válvula del aire Para Que obviamente no se pinte Y va a quedar el trabajo chido Este cabrón Miren la diferencia ahorita Ahí se mira el carro Ahí se mira el carro Con uniones cromados Ahorita ya que estén negros Ya le echamos La primera capa de pintura El ángel está haciendo Las dos de atrás Y las dos Y yo estoy haciendo Las dos de enfrente Para mirar ¿Quién pinta mejor? Estamos haciendo aquí Como una mini competencia Pues sí amigos Ahorita regresamos Cuando vayamos más avanzados Miren como va el progreso Amigos ya Le voy a echar como otras dos Capas más de pintura Para que quede más brilloso Y pues todavía me faltan otros 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 lugares Para echarle más pintura Pero Está brilloso Ahí se mira como que le falta Pintura Pero no Si muevo la cámara Simplemente cambia el Va brillando en otros lados Es que así es la pintura Otras dos Capas más Yo pienso Ya queda Y después vamos a echar el carro Con un poquito de reversa Para que la parte de abajo del ring Quede arriba Para que gire la llanta Y retocarle Esos lugares Porque Más hay lugares que le faltó pintura Porque como está la parte de abajo No Ahorita van a mirar Pero está quedando chido ¿Verdad bro? ¿Qué te parece? El chingón ¿Te gusta así o cromado? ¿O grises? No Me gusta más así ¿Cómo? ¿Te gusta el negro? Como si ¿Te gusta el negro? No Pues así quedaron bien Muy bien Y ahorita Toda falta que brillen un poquito más Y una vez que le quitemos la bolsa Se va a mirar mejor Porque Ya se va a mirar el disco Pues Va a quedar chido Aquí el ángel Quiere O me sugerió O me preguntó Y me dijo que si puedo Y una vez pintarle El logo de Chevy También con la misma pintura negra Y yo pienso Se lo voy a pintar Si no queda bien Se quita Pero su idea es Pintar nomás lo dorado Y dejarlo cromado Pero se va a pintar todo Y si le gusta todo negro Se lo dejamos Y si no Nomás le quitamos la pintura A lo cromado Y se va a quedar Eso dorado Pintado de negro Y Y el de atrás también El de atrás también Aquí se va a quedar En ese carro Si va a quedar bien pintado El emblem El logo de Chevy Por el color azul En mi carro Si se lo pintaba Se iba a mirar medio raro Pero aquí Y es mucho trabajo Y es mucho trabajo Nomás para pintar los calipos Pero si le da una buena vista Al carro Pero bueno Ahorita Regreso con ustedes Ya acabamos con los rines Le voy a echar una capa más Y ya El le quiere dejar El logo de Chevy Aquí así negro Amigos Ya acabamos con los rines Ya le he hecho la última capa Voy a esperar que se seque bien Para ya quitarle la pintura Que le sobró aquí Alrededor del rin Y No nos va a alcanzar la pintura Para pintarle el logo de Chevy Ya me queda bien poquitita la pintura No va a alcanzar ni correcto Más por una capa Y le queremos pintar los dos Así que Lo vamos a dejar para el otro día Porque El ordenó el mismo ¿Cómo dice? Filtro de aire Él encargó el mismo filtro de aire Que yo le puse en mi camada Para que se oiga mejor el turbo Y ya cuando se lo insta Le voy a dar a instalárselo también Y ese mismo día Le vamos a pintar los logos de Chevy Y eso va a ser creo que el miércoles ¿No? Hoy es lunes Tal vez el miércoles se lo pintamos Cuando le pongamos el filtro de aire Así que Ahorita pues para que seque bien La pintura Para quitarle la pintura Que le sobró aquí alrededor de la llanta O alrededor del rin que diga Y quitarle la bolsa ¿También las luces? O sea como Humeadas Creo que en español se dice Humeadas ¿no? Bueno Es su carro amigos Son sus gustos Vamos a quitarle El tape Nomás sale así bro Y ahorita le quitamos bien la bolsa Solo hay que dejarlo que se seque un poquito más Ahm Pues si Ya quedó Se salió fácil ¿verdad? Quedó con mi hermano Amigos Yo sé que van a ver Más que uno de ustedes aquí mirando el vlog Acabo de terminar el live Con aquí con el compa ángel Nos divertimos un rato Si no me siguen Ni se consigan Una vez murió oficial Porque se pierde muchas cosas Que hago detrás de cámaras Como el live Estuve en vivo como por 40 minutos O una hora Ni sé Pero no me pasé un rato en el carro Fuimos al 7-Eleven de compras Anduvimos aquí a la casa cotidiana un rato Pero bueno Eso no importa Ya le estamos quitando Bueno ya quedaron las llantas No le quiso quitar A esa pieza Como en mi carro Que se la dejé Plateada O cromada Ya no se la quiso quitar Digo que si se la dejara Es su decisión Pero le tengo que quitar la pintura Que sobró Aquí en la llanta Y pues pueden ver Se viene fácil Ya con sus rines pintados Obviamente el carro se mira Mucho, mucho mejor Bro ¿Cómo te pareció el resultado final? Bien chido ¿Terminaste descontento? ¿O quedaste descontento con el resultado? Se mira muy bien ¿Se mira muy bien? Muy bien Ok Excelente Ahí ya se pasa a retirar Gracias por haber venido bro Ahorita que te echas de reversa Te paras ahí por un segundo Para tomar de la foto al carro Para pasar para el thumbnail Porfa ¿no? Bueno a ver Aquí va Esa va hecha de reversa Dale bro Miren que chulada de rines No la vayas a pegar a mi carro Tuércete Para que no raspes abajo Menos Ahora ya para el otro lado Dale no Tuércele ¿Vas a raspar? Oh Casi casi Ya salites Ahí quédate Espérate Un segundo Un segundo Mande ¿Mande? Ok Ya se va el ángel Nos miramos Adiós Ya se va Ok Se fue Amigos Ya pasó un buen rato Desde que el ángel se fue Ya es un poco tarde Van a ser las 12 de la noche Estoy editando el video Pero dije Antes de Empezar a editarlo Dije Les voy a mandar saludos Ya que no lo he hecho En Ya ha pasado tiempo Que mandé saludos en un video Así que voy a aprovechar Y Pasar 1 o 2 minutos Aquí en el video Mandando saludos Así que Vamos a la computadora Para mandarles saludos A ustedes Vamos Ok amigos A ver aquí Estoy en la computadora Vamos a ver aquí Primero A las 9 personas Que me mandaron aquí Mensaje A ver dice Jesús Sánchez Dice Hey Anduve bro Hace 2 años Y si está muy chido Saludos bro Para Josué Matamoros Dice Buen video Saludame Saludos 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 para Josué Matamoros Después sigue Osvaldo Cordoba Saludos bro Jordan 23 Rodríguez Camacho Dice Buen video Saludos de España Madrid Saludos bro Hasta España Wow Gracias Dice Cámbiala portada Si no te van a poner Restricción de edad Te lo recomiendo bro No me han dicho nada Pero igual Gracias por el consejo Tripieret Sepa que dice Luis quien te viera Pero saludos para ti Omar Pacheco Necesitas Necesitas Hacer un poco Como lo que Hace Luisito Comunica Un poco Como lo que Hace Luisito Comunica Gracias por el consejo Saludos Aladino Aladino Dice Me das un corazón Claro que si bro Y te mando un saludo Luis león Buen video Sigue así Gracias Para Alejandro García Amaya Y acá Son los otros Comentarios Marino Loco Dice Buen video Bro El es la razón Por la que Deje de ver a Hats Spanish Hugo Dice Hola bro Saludos Después de un lunes Cansar Gracias bro Saludos Para ti Para Guian Franco Dice Eres ejemplo A seguir bro Me sacas sonrisas En los momentos Más difíciles Que estoy pasando Gracias por dar tu tiempo Y por los demás Subs Muchas gracias bro Muchos saludos Suerte Bendiciones Luis Alejandro Dice Bro Buenos videos Espero Que tengas Mucho éxito Gracias bro Leonardo Daniel Vargas Dice Che Luis Eres un loquillo Saludos bro Para Grando Grandos Dice Te miro Vas para arriba Échale ganas Muchas gracias bro Saludos Para TheLogs Dice Eres el mejor youtuber Y también tu hermano Muchas gracias Saludos Para Aldair Sánchez Dice Vamos pero Cien mil Seguidores Ya estamos muy cerca Todavía me faltan como 23 mil O 22 mil seguidores Y Carlos Dice Corazón bro Estuvo Estuve en tu En tu vivo De insta Muchas gracias bro Saludos para ti Y si Hice un live en instagram La pasamos chile Estaba con mi amigo ángel Nos divertimos un montón Si no me siguen Es muy oficial Con doble f Para que no se pierdan De muchas cosas Que hago detrás de cámaras Y pues si amigos Gracias por todo el apoyo Aquí va a terminar el video Gracias a todos Después voy a seguir Mandando más saludos En otros videos Así que Les va a llegar su turno Los miramos El video de mañana No se lo pierdan Está interesante Era divertido Y todo cambió drásticamente Ya van a mirar El video de mañana Así que Nos miramos Mañana amigos Hasta la próxima Adiós